¿Listo? Yo creo que los salvadoreños estamos contentos allá, en nuestro país, dentro de nuestro territorio, pero creo que también la diáspora está súper contenta con todos los cambios que hemos hecho. Porque antes la oposición, la ahora mínima oposición, tenía la impresión de que la diáspora salía de su país y se olvidaba totalmente de eso y cortaba lazos, pero no es así. Cuando una persona sale de El Salvador, no pierde ni sus derechos civiles ni políticos, sino que siguen siendo salvadoreños y siguen teniendo esos lazos con sus amigos, con su familia en casa. Y por eso es que quieren un país mejor para esa familia. Probablemente debido a gobiernos anteriores ellos tuvieron que huir, pero ahora las cosas están cambiando, estamos intentando cambiar, transformar nuestro país para que todas aquellas condiciones que en algún momento expulsaron a la tercera parte de nuestra población, ahora realmente ha cambiado. En mi caso, por ejemplo, yo soy de Soyapango y ahora se puede caminar con tranquilidad por las calles, cosa que nunca antes se pensó que era posible. Pero para eso tenemos que tener primero la ayuda de Dios, la guía de Dios, y después un líder que de verdad sepa tomar las decisiones correctas. Y obviamente nosotros desde la Asamblea Legislativa estamos siempre prestos para apoyar las iniciativas del presidente Nayib Bukele. Así que yo creo que nuestra diáspora también está bastante contenta, nosotros estamos súper felices de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y bueno, creo que en los próximos meses también vamos a seguir compartiendo en otras ciudades. Así que muy pronto les vamos a estar dando información. Diputada, usted es miembro de una de las comisiones que le trajo al país y a los salvadoreños en el exterior. Una noticia muy buena es la posibilidad y la apertura de varios mecanismos, pero sobre todo de votar en la próxima elección de alcaldes, presidentes y diputados. Exactamente. Como te dije anteriormente, cuando un salvadoreño sale de su país no pierde ni sus derechos civiles ni políticos, como los gobiernos anteriores quisieron hacer. O sea, la diáspora salió y encima de eso se les marginaba, nunca se les escuchaba. Y el presidente Nayib Bukele ha sido el primer presidente en la historia del país que realmente ha escuchado a la diáspora. Es que es la tercera parte de nuestra población. Siempre han estado marginados, siempre han estado ignorados y ahora por primera vez se les ha escuchado. Varios de nosotros en la bancada hacían, venimos de la diáspora y entendemos esas necesidades. En mi caso, viví 12 años fuera y nunca pude ejercer mi voto. Entonces, para mí era una motivación bastante fuerte el trabajar duro para que nuestra diáspora pudiera de verdad tener una opción real de ejercer su voto. Y ahora por primera vez van a poder hacerlo. Y van a poder hacerlo de forma electrónica porque así nos lo pidieron ustedes. Porque nosotros consultamos con ustedes las cosas. No estamos haciendo una ley encerrados en cuatro paredes. Nosotros vamos y hablamos con la gente. Les preguntamos cuáles son sus necesidades y cómo quieren que se las resolvamos. Y eso lo hicimos también con la diáspora. Los escuchamos y nos dijeron, nosotros tenemos una vida muy ocupada acá y por eso yo quiero una forma de votar que sea fácil para mí, que sea rápido. Y es por eso que les hemos dado opción de votar de forma electrónica presencial y de forma electrónica remota. Así que ahí están. Por primera vez ustedes van a tener ese derecho real de ejercer su voto. Gracias. Gracias. ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Véanos a través de Verizon Canal 1509 en alianza con Tele El Salvador de costa a costa en Estados Unidos.